Gente, la invitada del día de hoy es una invitada muy especial. Hola, no llegaba al piso. Y yo pensaba andar, pero no llego esto, loco. ¿Qué haces? ¿Vos podés? ¿Vos podés? No, no, no. ¿Llegás el pedal? Se me va a abrir toda la cajeta, boludo. ¿Me vas a matar? Sos como mi solenita. NBG. ¿Qué querían, boludo? Amigos, se van a abrir los OnlyFans. Tranqui. ¿Qué esperaban, boludo? ¿Alguna dama? No. ¿Y la invitada especial? Ah.